6. 2. 2. 9. 9. 10. 11. 12. 13. Hay gente que ya recibió un poquito, ¿verdad? Yo le fui un tío por las labores que le pedía aquí en ella que fueron ubicadas. Si no cumplen ustedes, ya hay gente que se dio la barba automáticamente. Es lo que tenemos que checar, todos y cada uno, por eso que se ha hecho. Yo creo que es imposible verlo. Por este tipo de situaciones, porque todo el mundo habla y todo el mundo quiere verlo. Todo el mundo quiere verlo, pero ahora no quiere verlo. Pero hace 30 días... ¿Hace cuánto? ¿Con quién? Cuando estuvimos con Armando. Bueno, entonces pregunten por él, ¿de acuerdo? Si esa fue la negociación que ustedes hicieron con él, déjalo con él. Si van con Nazario y Nazario les dice una cosa, dejan con Nazario esa cosa. Pero no anden por todos lados viendo diferentes cosas. Los que vieron por mí, yo se los voy a perder, pero se los han perdido. Pero algo que negociaron con alguien más, no dejen a decírmelo. Por ejemplo, los compañeros que vimos en la lista que vimos en el cuadro. Viene siendo Alex, viene siendo Rafa, viene siendo Francisco, viene siendo la Madre, viene siendo Pablo. No, 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 no. Veamos, veamos, veamos el mismo en el martes. Aquí está Catalino. Catalino, ¿qué les vamos a tratar? Catalino es el que le dijo que se viniera para que se restara allá. Que Catalino no lo debe de estar trabajando. Ahora hay un detalle. Yo quiero que Catalino lo diga porque no se parece un hombre que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene Catalino ahora? A ver, se los vuelvo a repetir, este es dinero de nosotros, ese ya está ganado, pero están haciendo mucho pensado, todo eso, de ley, ya no le tienen que haber pagado, aunque sea, si nos dieron debajo, porque no se ve nada, de todas maneras, puras vueltas y vueltas, por eso, tu hermana trabaja con Nacho Ibarra, ¿verdad? A mí no importa, traje a mi hermano, soy trabajador de la colección, y yo voy a perder el mío nada más, entonces, tu situación es la que tienes que ver con oficialía mayor, ya fuimos, ya fuimos, con la abuelita para acá, conmigo, sí, pues, el estado de baja, por lo mismo, él no está suspendido, él ha estado de baja, Juan, y vamos con Nacho Ibarra, por ejemplo, manda uno a los seres, y Nacho Ibarra dice, a ver, Juan, a ver, Juan, a él se le dio la instrucción, ¿verdad?, de que firmara el contrato de trabajo, lo firmó, su contrato venció, pues, sí, pues, pero son vivos, ustedes, pues, el otro contrato está firmado, no quieren dar una salida, no maturó, no va por un contrato de vida, o sea, y otro tiempo que estén trabajando, por eso, por eso, es un tema con oficialía mayor, es un tema con oficialía mayor, por eso cada quien tiene que ver su instrucción, tú te quieres, tú, ¿qué es lo que quieras?, ¿tu motivación?, pues, a las plantas te corresponden, ah, bueno, ah, bueno, ve con oficialía mayor, que ahí te van a decir, a ti te tocan 10 mil pesos, y te van a dar 10 mil pesos, no es que te tocan 10 mil pesos, y te van a dar 80 mil pesos, no es así como muchos, ustedes lo han, lo han buscado de esa manera, por ley toca tanto, y eso es lo que te van a entregar, que el que quieran, adelante, y si ahorita me dicen, oye, fulano, y tal, y los hombres, yo voy a irte con el secretario para ver, para ver, para que, y darle son las fechas para que salga los cheques, y ahorita me vienes a decir, y ahorita me vienes a decir, lo que te dijeron allá, espérame, pues, no, Yo no respondo por lo que hayan dicho los demás, yo voy a responder por lo que yo diga. Me queda claro, me queda claro por eso. Ahorita yo estoy conociendo tu casa. ¿Y tu papáres no te dio una fecha de la pareja? De una fecha, no te la cambió. ¿Te la cambió? No, ahí está bien. Eso. Para ver eso. Después ya quedó, ¿no? No, no te vayas conmigo. No, no te vayas conmigo. No, no te vayas conmigo. ¿No te vayas conmigo? ¿No te vayas conmigo? Ahora, ahora dice, dice, no, aquí, aquí arriba primero. ¿Y vengo aquí arriba? Y no, porque si te vayas a ver, te quedan a la vuelta. No, para ver, ¿para qué es allá arriba? ¿Con Marcelo Cateroni? Para aquí. O sea, es que si te dicen, es que Marcelo Cateroni me dijo que no. Ven conmigo. Es que lo que dicen. ¿Qué me piensan? Sí. Yo estoy hablando con Marcelo y yo voy a dar la vuelta. Dice, ¿qué necesitas mañana? ¿Qué quería decir? ¿Qué dijo eso? Ay, Dios. Yo lo dije a los amigos. ¿Qué? Yo lo dije a los amigos. Yo lo dije a los amigos. Yo lo dije a los amigos. Se alcanzan. Ay, no lo dije. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 Ahí va. Yo lo dije. Sí. Yo sé ¿qué te Gracias.